Hoy vamos a conversar sobre las características de una persona pasiva-agresiva. Una persona pasiva-agresiva es aquella que emplea varias estrategias sutiles para manejar su enojo hacia los demás. Las mismas guardan resentimientos y frustraciones, eventos internos que condicionan la forma como ven la vida y su relación con otros. Dentro de las manifestaciones de las personas pasivas-agresivas se encuentran la expresión de la hostilidad hacia los demás de forma indirecta, como son chistes cargados de ataques encubiertos, sarcasmo y cinismo. También oponen resistencia a las opiniones certeras que tienen las personas, empleando argumentos de distracción que parecerían minimizarlos. Las personas pasivas-agresivas probablemente han vivido experiencias de dolor, sobre todo en situaciones sociales ante las cuales han sido discriminadas o acumulado muchas frustraciones al no lograr metas que son deseables. Como mecanismo de compensación desarrollan distorsiones en sus pensamientos que les hace creer que si otros sufren, ellos se sentirán aliviados en su pesar. De ahí que apelan a comentarios que promueven el desaliento en las personas y ataques encubiertos para abinar su autoestima y seguridad. Tienden a hacer más daño cuando están en relaciones estables como parejas, familias o compañeros de trabajo. Es recomendable que busquen ayuda profesional y exploren el enojo que sienten con ellos mismos, los demás y con la vida. Cuando aprendan que poniendo a sufrir a otros, ni mucho menos degradando su condición, verán sus propias vidas de forma diferente, será mejor. Resolver los temas de privaciones afectivas y falta de logros en el pasado, así como aprender a ver los aportes que les puede hacer la vida saludable que se propongan vivir, completan el pliego de sugerencias que probablemente contribuirán a superar este esquema mental tan dañino para ellos mismos y los demás. Superar la actitud pasiva-agresiva puede ser el inicio del fortalecimiento de la salud mental. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!